Se realizó la Audiencia Pública Participativa de Rendición Pública de Cuentas sobre la Garantía de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, un espacio liderado por el Alcalde Alexander Osorio, quien en compañía de funcionarios de la Administración Municipal expusieron los resultados de los indicadores en relación a estos cursos de vida. Además, se realizó un espacio de diálogo con los asistentes. Estamos el día de hoy en la rendición pública de cuentas para niños, niñas y adolescentes en el municipio de La Unión, un proceso que digamos obliga a las administraciones municipales a rendir este tipo de cuentas, un proceso digamos que está arreglado por unos indicadores consolidados por la Procuraduría General de la Nación y un proceso en el cual pues hoy nosotros después de haber hecho esa evaluación de estos cuatro años de gestión en esos temas puntuales pues tenemos muchas cosas que mostrar y también muchas cosas que decir en torno a las tareas que se vienen, a los retos que tiene el municipio de La Unión, a aquellos también indicadores donde no estamos tan bien y tenemos que trabajar muy fuerte, de tal manera que es un balance satisfactorio, es un balance que digamos habla de un trabajo hecho pero también habla de unas situaciones donde hay que mejorar muchísimo y bueno la tarea continúa, el municipio de La Unión es un municipio que está creciendo muchísimo y que digamos va a retar a esas administraciones venideras a meterle muy fuerte a estos temas, al tema de la niñez, la juventud y la adolescencia para enfrentar todas esas problemáticas que hoy estamos viviendo. Este trabajo pues se logra fundamentalmente también gracias al apoyo de todas las instituciones educativas en primaria, secundaria, primera infancia, también entidades sin ánimo de lucro que trabajan en pro de estos sectores poblacionales, de tal manera que se hace esa evaluación con ellos pues y vuelvo y lo digo, hay unos resultados bonitos, interesantes, muy buenos pero también hay unos resultados no tan buenos donde tendrán necesariamente las administraciones venideras que idearse estrategias para enfrentar esas problemáticas, para bajarle el crecimiento a esos indicadores y más que estrategias son recursos, cierto que hay unos sectores donde de pronto algunos de los responsables nos decían es que la verdad tratamos de hacer pero se necesitan muchos más recursos, la capacidad humana no nos está dando para atender todas las necesidades, entonces vuelvo y lo digo, en el informe quedará plasmado todas esas situaciones y servirá de insumo para la elaboración del próximo plan de desarrollo en los cuatro años venideros. Bueno, la Procuraduría General de la Nación a través de la Estrategia de Hechos y Derechos nombró al Sistema Nacional de Bienestar Familiar del ICBF como las personas encargadas de brindar esa asistencia técnica a los municipios frente al proceso de rendición de cuentas sobre la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del año 2020-2023. Con el municipio de la Unión hicimos un trabajo mancomunado con la Secretaría de Planación, la Comisaría de Familia, brindando esos procesos de asistencia técnica y acompañamiento en cada una de las fases. El día de hoy vemos los frutos de este trabajo en esta audiencia de rendición pública de cuentas donde se le pudo dar a conocer a la comunidad cuáles fueron los logros y los retos que tuvo la administración municipal en estos cuatro años de gobierno. Es por esto que son muy importantes esos espacios de participación donde pudimos ver que los niños, niñas y adolescentes son conscientes de todo lo que pasa en el territorio y de todos esos programas que los impactan directamente a ellos. Todas las voces aquí recogidas el día de hoy y las voces recogidas en estos encuentros de diálogo formarán parte de unos planes de mejoramiento municipales que ya internamente tendrán que ser avalados con control interno para que queden como esos planes de acción y de mejora que la administración entrante pueda realizar y tener en cuenta dentro de sus planes de desarrollo para el año 2024-2027. Es por eso que es la importancia de que la comunidad haya asistido hoy a este evento en el que el alcalde fue quien presidió y les dio a conocer cada uno de los indicadores de gestión que solicitó la Procuraduría y también los avances en rendición en materia de plan de desarrollo frente a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Estamos muy satisfechos por la participación amplia que se propició. Agradecer a los miembros de la mesa de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar porque se logró una convocatoria que hizo que desde madres gestantes hasta primera infancia, infancia, adolescencia y juventud tuviesen ese espacio de interlocución con el señor alcalde y con cada uno de los secretarios de despachos y líderes de dependencias como en el caso mío. La idea era esa, que como que la comunidad conociera que se hizo mucho, se hace mucho pero que queda mucho por hacer y que ese mapeo que se realiza con esta rendición pública de cuenta coloca unos retos que deben continuar para las administraciones futuras pero también sobre todo enfocadas en la mejora de unas condiciones de vida digna, de estabilidad, de mayor cercanía a los programas de la administración municipal de parte de cada una de las familias de nuestro municipio. Entonces, muy satisfechos agradeciéndole muchísimo a los programas de primera infancia, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que vinieron a tener ese espacio de diálogo con el señor alcalde y con la administración municipal y seguramente esas voces, ese ejercicio del derecho a la participación que tienen van a ser escuchadas también por nuestros próximos gobernantes. Alcaldía de la Unión. La Unión en buenas manos. Alexander Osorio, alcalde.